¿Quién será el nuevo gerente del Banco de la República? La Junta Directiva del Banco de la República está en el proceso para elegir al nuevo gerente general que reemplazará a Juan José Echavarría, quien dejará el cargo por motivos personales. Uno de los nombres que más suena para tomar el cargo de Echavarría es el de Leonardo Villar. Nació en Bogotá el 29 de junio de 1959. Es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con un magíster en Economía de la misma universidad y un Ph.D. en Economía en la London School of Economics de Inglaterra. En la actualidad, Villar es el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para Colombia, Costa Rica, Honduras, México, El Salvador, España y Venezuela. También fue director de FEDESARROYO, vicepresidente para sistemas financieros en la Corporación Andina de Fomento, CAF, codirector del Banco de la República, entre otros. El segundo nombre que suena con fuerza es el actual codirector del emisor, Roberto Steiner. Nació en Bogotá el 12 de marzo de 1959. Es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Colombia en Estados Unidos y un Ph.D. en Economía en la misma universidad. Steiner ha trabajado como investigador en FEDESARROYO. Ha sido director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional, economista del Banco Mundial, entre otros cargos. La también codirectora del emisor, Ana Fernanda Mayhuashka, está en la baraja de candidatos a ocupar la gerencia general del Banco de la República. Nació en Cali el 30 de julio de 1974. Es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Fue viceministra técnica de Hacienda, directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgo y Conductas de Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, gerente de Investigaciones Económicas en la AFP Porvenir, entre otros. De ser elegida, Mayhuashka sería la primera mujer en ocupar la gerencia del emisor colombiano. El cuarto nombre que suena es el del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Nació en Bogotá el 24 de abril de 1959. Es economista de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, y un doctorado en Economía de la misma institución. Desde 2017, Carrasquilla es socio de Crowey Howard. Ha sido miembro de juntas directivas en varias empresas. Entre 2007 y 2017 fue socio de Configura Capital y profesor de Economía en la Universidad de los Andes. Entre 2003 y 2007 fue ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2005 y 2007 fue elegido chairman del Comité de Desarrollo, órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También ha trabajado como presidente de la Junta de Gobernadores, órgano decisorio principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, economista líder de investigación en el BID en Washington, gerente técnico del Banco de la República, entre otros. Se espera que en las próximas semanas el Banco de la República revele quién será el candidato que reemplazará a Echavarría en la gerencia. Echavarría en la Universidad de la República,